Lagroupera del León Veo al rey de gloria Viene con fuego y poder Todos verán, todos verán Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hosanna en las alturas Hosanna 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 en las alturas Oh, 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 oh Veo como se levanta Una gran generación Con compasión Con compasión Veo avivamiento Al buscarle y al orar Me postraré, me postraré Hosanna, Hosanna Hosanna en las alturas Hosanna, Hosanna Hosanna en las alturas Sáname y límpiame Con mis ojos tus obras quiero ver Quiero amarte como tú me amas Muéstrame tu corazón Todo lo que soy por tu reino Dios Digo quiero estar por la eternidad Hosanna, Hosanna Hosanna en las alturas 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video